¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gol! 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 Argentina gritarla hasta el infinito Es un milagre Fue el Papa Francisco, Argentina jugó horrible, es un milagro, fue el Papa Francisco, fue Argentina, fue tu energía, fue la mía, estamos vivos, estamos vivos. Fue el Papa Francisco, Argentina jugó horrible, es un milagro, 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 es un milagro. ¡Para la rona! ¡Es para el lugar! ¡Para el volante! Que marca 43 minutos del segundo tiempo. ¡Bien, Luis! ¡Sacala, sacala! ¡Sacala, sacala, sacala! ¡44 y medio! ¡Espera a Messi, Pipa! ¡Dale! ¡Está! ¡Así va Messi, para sentenciar, para soñar, para meterse en el Mundial! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué culpas si le relato con el corazón! ¡No tengo otra forma de ser! ¡Qué culpas si le relato con el corazón! ¡Messi! ¡Busca la falta, la consigue! ¡Estamos soñando! ¡Más que nunca! ¡Con un sueño! ¡Que hasta hace 10 minutos era impensado! ¡Último minuto! ¡Escuchá, escuchá, escuchá, escuchá! ¡Estamos tocando el arpa! ¡Estamos más vivos que nunca! ¡Soría conmigo! 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 ¡Que viva el sótano! ¡Que viva el sótano fútbol club! ¡Sí, señor! ¡Soría conmigo! 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 ¡Suscríbete!